La nutricionista Sabrina Espinosa afirma que es importante que la población mantenga una buena alimentación balanceada para fortalecer el organismo ante cualquier enfermedad, así como problemas de obesidad, por lo que deben de consumir alimentos como frutas y verduras. Todas esas comidas ultraprocesadas o esas cosas enlatadas, empaquetadas, tampoco nos van a ayudar, entonces tenemos que buscar cómo sacarlas de nuestra alimentación. Lo que es la alimentación lo más balanceada, lo más balanceada, perdón, variada posible es lo mejor. Mucha agua, si podemos hacer ejercicio en la casa y consumir bastantes frutas y verduras, ya que estas tienen vitaminas y minerales que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Otra cosa muy importante es que los productos animales, aquellas personas que son carnívoras, que les gusta mucho el cerdo, entonces hay que buscar cómo disminuir su consumo y aumentar el consumo de las carnes blancas, como por ejemplo el pollo. La preparación de estas es muy importante. Por ejemplo, en lo que respecta al pollo puede ser a la plancha, al grill, asado, ¿verdad? Cocido y en última instancia. Pero en lo que respecta a lo que es otro alimento que podríamos consumir es el huevo. Rico en proteínas, tiene todas las proteínas de buena calidad y la preparación también es muy importante. Puede ser a la planchita, puede ser escalfado, ¿verdad? O cocido, a veces hasta bien hemos oído hablar del huevito tibio. Entonces, huevito tibio con limoncito es muy importante que lo consumamos, el huevo sobre todas las cosas. Y como les dije, pues no omitir los vegetales, no omitir, por ejemplo, las hortalizas, no omitir los frijolitos, ¿verdad? Los farinacios y esas cosas porque estos alimentos nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune. Espinosa afirma que hay que consumir alimentos también ricos en fibra, así como realizar ejercicio y tomar bastante agua. No solo los alimentos, sino que también el tomar mucha agua y el hacer bastante ejercicio en casa. No los estoy mandando fuera de casa, ¿verdad? Aquello brincar, el jumping jack, ese tipo de cosas. Si tenemos una bicicletita estacionaria en la casa, pues sería genial. Pero sí tratar de tener la flora bacteriana en óptimas condiciones. Todo lo que es el tránsito intestinal y consumir bastantes frutas, verduras, porque tienen mucha fibra. Y disminuir aquellos alimentos que nos van a ocasionar inflamación y que son de difícil digestión, como por ejemplo la carne roja o el cerdo. Muchos van a darse por el cerdo de carne blanca, pero también tiene su cantidad de grasa y su cantidad de fibra que cuesta digerir. Noticias 12, Darlin Tellez.